La inclusión de Nicaragua en la sesión contó con la oposición previsible de Rusia y China. La situación en ese país, argumentan, no constituye una amenaza para la paz o la seguridad mundial. Lo mismo sostienen aliados regionales como Bolivia y Venezuela. A Nikki Haley nada le viene mejor que ese apoyo. La situación de la República Bolivariana, un narcoestado según ella, fue la base de su argumentación. Es el sendero que tomó Siria. Es el sendero que tomó Venezuela. El Consejo de Seguridad no puede ser un observador pasivo, mientras Nicaragua continúa convirtiéndose en un estado fallido, corrupto y dictatorial. ¿Cómo se llegó hasta aquí? En abril, una subida de las cotizaciones a la seguridad social encendió la llama del descontento. Pronto, se desataron la violencia y la represión que comenzaron a cobrarse las primeras víctimas fatales. Las reformas fueron finalmente derogadas, pero ya era demasiado tarde. Las protestas no se detuvieron. Las cifras de muertos aumentaron día a día. Según el gobierno, son 198. Para otros, llegan casi a 500. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo una investigación, al igual que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un duro informe de este último organismo motivó la expulsión del país de sus enviados bajo fuertes críticas. Ya nadie cree en los organismos internacionales. Nadie cree en los organismos internacionales. Porque se convierten en instrumentos de los poderosos. En la propia Nicaragua, el intento de diálogo se estancó y no arrojó resultados. La pregunta es si la presión desde Washington tendrá efectos positivos o simplemente endurecerá aún más los frentes.